Hola, bienvenidos a Constru Roca, somos una constructora inmobiliaria ubicada en la Unión Antioquia. Mi nombre es María Alejandra Castaño, soy la secretaria. A continuación vamos a brindar la información de los servicios que estamos brindando. Bueno, las funciones que tengo acá en la inmobiliaria como secretaria es brindarle como atención al público en general, tanto por redes sociales como en el punto físico acá en la oficina. Nuestros servicios se tratan de venta, compra, arriendos, avalúos y entre otros. En el tema de venta, si las personas se encuentran interesadas o desean adquirir algún inmueble, tenemos como un catálogo muy amplio, que lo manejamos tanto en redes sociales o acá directamente en la oficina. Y en cuanto al tema de arriendo, digamos, si usted tiene alguna propiedad y se encuentra interesada en arrendarla, a través de la inmobiliaria ofrecemos el servicio de administración, que se basa en un respaldo jurídico, se hace un inventario del inmueble inicial y final, y se responde mensualmente con el valor del cano. Bueno, Costurroca tiene proyectos en la Unión de Antioquia, ubicados en el sector Las Vegas. Actualmente contamos con dos proyectos de vivienda, los cuales cuentan de seis apartamentos en ejecución. Bueno, próximamente estamos a ejecutar un edificio de ocho apartamentos. La trayectoria que nosotros llevamos es alrededor de cinco años a nivel constructivo con reformas, dos años a nivel de construcción desde bases, lo que tiene que ver con cimentaciones, estructura y toda la parte de obra blanca y acabados. Y en la parte inmobiliaria llevamos alrededor de dos meses, pues, con el tema de que surgió, que muchos clientes nos decían, ¿y cuál es su oficina? Nosotros decíamos, pues, tenemos la necesidad, vemos la necesidad de los clientes, creemos la oficina. Actualmente llevamos dos meses aquí en el punto ubicado bajando hacia Fe de Papa. Los invitamos a que nos conozcan, a que vengan acá directamente a nuestra oficina y se enteren un poquito más de nosotros. Nos desempeñamos como abogados, parte del equipo de Costurroca, donde se brinda la asesoría legal pertinente en el desarrollo contractual propio de la actividad de la empresa como tal, que es inmobiliario y toda la parte de construcción. Igualmente, me desempeño como abogado, litigante, especialista en el área del derecho civil, especialista propiamente en responsabilidad civil y del Estado. Dentro de ese ejercicio profesional tenemos el enfoque propiamente en tres aristas. Una, la asesoría, que es brindar el acompañamiento en las diferentes áreas requeridas. Es un acompañamiento previo, es un acompañamiento en el que se busca mitigar los riesgos dentro de las relaciones negociales y contractuales. Adicional a ello tenemos la resolución de conflictos, servicio dentro del cual buscamos el acuerdo entre las partes cuando ya hay una diferencia creada entre varios sujetos, utilizando para ello los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el diálogo, la conciliación como mecanismo estipulado por la ley. Finalmente, tenemos los litigios, el acompañamiento en procesos judiciales. Ya cuando he hecho el acompañamiento de la resolución de conflictos inicial, no es posible que las partes logren llegar a un acuerdo entre ellas. En este caso, sea parte demandante, sea parte demandada, se puede hacer el acompañamiento pertinente en aras de que tenga la persona a quien se represente toda la asesoría y todo el acompañamiento en la jurisdicción de que se esté propiamente hablando y la representación judicial para la defensa de los intereses propios del sujeto. Gracias. Gracias.